de la ciudad de Nación Ascense a lo que es la era digital señores, ya todo, casi la mayoría de cosas casi todos los empleos han tenido que usar plataformas digitales para una cosa o la otra comunicación, trabajo, supervisión, gerencia todo el mundo, abogados, doctores han tenido que usar ya lo que son plataformas digitales y sería bueno que tú aproveches y te enroles en uno de nuestros cursos que nosotros tenemos o métodos que utilizamos para generar ingresos a través de lo que es el internet nosotros generamos ingresos a través de páginas web aplicaciones móviles y con CPA marketing que eso es haciendo alta, descargando aplicaciones entre otras cosas la primera fase es Google Accent es una compañía en la cual nosotros ponemos publicidad en nuestra página web y a través de ella generamos ingresos por cada visita, por cada clic que nosotros obtengamos bueno, aquí viene una actualización para el método como les había dicho, tengo 5 cupos disponibles disculpen a toda la persona que me ha hablado a través de lo WhatsApp del único WhatsApp que tengo y de Instagram que es Trafico Accent que es el único Instagram que nosotros tenemos y el único WhatsApp entonces disculpen, me he estado un poco atareado con esto porque hay muchas cosas aquí las cuales quiero mostrarles y enseñarles y de verdad que los videos se alargan, se ponen de horas y más horas entonces también un poco canzón para los usuarios bien entonces, actualización del método de donación Accent 2020 ¿qué traigo? nicho para trabajar yo te voy a decir los nichos que son más rentables ahora y te voy a poner muestra de ellos nicho en los cuales ahora mismo están dejando mucho dinero que es esta parte aquí nicho para trabajar te voy a dar unos tips unos consejitos para que encuentres un nicho rentable y te voy a demostrar por qué son tan rentables bien dos creador de contenido creador de contenido atención a toda la persona que ya son parte de Nación Ascense o la que quieren formar parte vienen muchas cosas gratis para todos los usuarios cosas gratis como siempre yo le doy a ustedes en cada actualización plugin sistema entre otras cosas creador de contenido creador de imágenes para que sean 100% auténticas aunque tú tenga una imagen te la robe de Google porque eso es robar o bueno tú la descargas porque es pública es un chiste hay un chiste negro como dicen disculpen por los racistas porque es pública la imagen pero yo te voy a enseñar a cómo tú debes hacer para que esa imagen sea tuya cómo reinventar esa imagen optimización en la web señores esto es muy importante ya que he visto que se pierde mucho dinero y se pierde mucho click mucho view por no tener tu página optimizada yo te voy a dar algunos plugins totalmente gratis para que optimices tu web al igual te voy a decir cómo optimizar tu página web para móvil recuérdense que más del 90% del tráfico que se está manejando actualmente es móvil entonces yo te voy a decir qué tú debes hacer para optimizar y qué plugin debes usar cómo debes configurarlo para que optimices tu página web esto va para todo tipo de personas que tengan una página web o que tengan una plataforma digital que quieran optimizarla para móvil recuérdense que todo el mundo utiliza celular o un artefacto un dispositivo inteligente sea tablet o un teléfono de alta gama te voy a enseñar tráficos y pruebas tráficos y pruebas te voy a enseñar cómo debe manejar el tráfico y pruebas de ello mucho tráfico mucho tráfico mucho tráfico cómo debe manejarlo y vamos a hacer algunas pruebas cómo lograr los primeros mil dólares en un mes atención aquí a todos atención a todos los usuarios de Amazon Ascense y a la posible a las posibles personas que puedan llegar y unirse a nuestro equipo el número 7 es un tema de lo más importante yo te voy a enseñar aquí o sea te voy a enseñar cómo lograr los primeros mil dólares en un mes atención gente a todos los usuarios de Amazon Ascense le traigo esto le traigo un sinnúmero de tips y de de consejo donde yo te muestro paso a paso cómo llegar a los primeros mil dólares en un mes así que mi gente no coman ansia esperen que todo viene por ahí el 8 el punto 8 caso de estudio de una web que genera sobre los 15 mil dólares mensual caso de estudio caso de estudio de una web que genera sobre los 15 mil dólares mensual así que vamos a hacerlo en vivo totalmente en vivo mostrando todo lo de esta página que está generando sobre los 15 mil dólares mensual comprueba entonces esto viene para la actualización de Accent acortador de URL esto esta parte aquí de código y programación para mensaje y redirección yo también lo voy a mezclar en lo que es la actualización de CPA tengo un acortador tengo un acortador que Facebook no lo bloquea tú puedes tirar en Facebook puede tirar pornografía puede tirar cualquier CPA y Facebook no lo bloquea probado red que esté probado si no se quema sigue seguirá trabajando espero a todos los usuarios de Nación Ascense que no lo pasen aquí tú te vas a la a la oferta directamente con este acortador un acortador que tú haces una programación y puedes compartir en Facebook sin ningún problema te voy a enseñar en la parte 10 código y programa para mensaje y redirección esto está chulísimo mi gente con esta vaina uno gana pila de tráfico con esto uno gana y sube el el ActiveView la actividad de View en la página lo sube con esto es una herramienta que he venido utilizando y da da mucho mucho margen en cuanto a la visita en la página que navegue y haga algunas cosas interesantes en tu página ya que le ponemos alguna programación y mensajería y aquí incluso se puede hacer redirección con esto que es buenísimo para CPA y para Accent te va a ayudar mucho en cuanto a los anuncios te puede subir el CPC también te va a ayudar mucho a subirlo y va a generar algún tipo de impresión y va a hacer que la persona navegue más en la página así que recuérdense de mañana pasado discúlpenme que tengo mucho trabajo a todas las personas que me han hablado tengo 5 cupos para este mes para 5 personas que deseen generar dinero desde su casa trabajar desde su casa ganar dinero con Accent mi gente no más de 5 precisamente hoy estamos hablando en nuestro grupo de WhatsApp estamos saneando la lista de Nación Ascense antes siempre de yo dar los métodos saneo la lista todo el mundo sabe los que están en el grupo estábamos un poco quillados porque se estaba filtrando información se estaba filtrando información y nos dimos cuenta ya pero ya yo tengo todo más o menos arreglado tengo cupos tengo espacio para personas que si deseen ganar dinero desde la casa y deseen una estrategia de cómo trabajar desde casa 100% legal trabajar con Google directamente con Google Accent poniendo publicidad en sus páginas web o trabajar con aplicaciones o con CPA Marketing CPA es un costo te pagan a ti por una acción que ejecute un usuario o aquí que entra a tu página o a tu página a tu landing page o tu plataforma o tu aplicación entonces mi gente recuérdense el método actualizado de Nación Ascense 2020 viene duro aparte de todo esto vengo con lo tradicional con lo que ya ustedes saben vamos a ver un poco de lo viejo sobre la creación de página web diseño Full HD para que te apure en Accent entre otras cosas lo que pasa ya que eso es básico y no lo pongo aquí ya esto es más bien para que cosas nuevas para agregar al método así que tenemos nichos para trabajar vamos a descubrir cuáles son los mejores nichos y por qué creador de contenido vamos a descubrir algunos creadores de contenido que están funcionando bastante bien y lo voy a regalar voy a regalar a todos los usuarios que formen parte de Nación Ascense el plugin para generar contenido vamos a editar imagen para ver cómo se edita la imagen para volverla suya para que Google no vaya a bloquear el anuncio por derecho de contenido optimización de página web optimización para móviles tráficos tráficos varios tráficos vamos a ver y pruebas cómo lograr mis primeros 100 dólares mil dólares en un mes los primeros mil dólares en un mes fácil cómo lograrlo paso a paso te voy a enseñar te digo paso a paso cómo lograr esta cantidad de mil dólares en el primer mes caso de estudio de una web que está generando sobre los 15 mil dólares mensual vamos a ver una web cómo está diseñada dónde están colocados los anuncios el tráfico que maneja mensualmente esta página esta web con esta cuenta para que ustedes vean totalmente en la página en vivo ahí cómo tú puedes generar más de 15 mil dólares mensual acortadores de url y código y programa para mensaje y redirección esto está buenísimo mi gente esta actualización viene de maravilla entonces mi gente para contacto la persona que se quiera contactar conmigo le voy a dejar aquí cualquier mensaje cualquier inquietud cualquier duda le voy a dejar aquí mi teléfono personal de Nación Ascense mi whatsapp que es el más 1-809-405-6025 solo persona interesada cualquier pregunta que usted tenga del tema sobre Accent estoy aquí para ayudar y para servirle como lo hago siempre que ayuden millones de personas a diario ayudo tengo miles y miles de conversaciones ahí en la mensajería de whatsapp en el cual yo he ayudado mucha gente desinteresadamente y ustedes lo saben he regalado métodos he regalado cosas a personas que yo sé que les interesa trabajar y que están en vía de desarrollo que quieren progresar que son gente humilde así que mi gente sin más preámbulos esperen esto de mañana pasado por favor no yo voy a avisar por aquí mismo por esta vía cuando esté listo señores no se desesperen y esto viene fuerte viene bueno si se puede y le voy a demostrar en vivo que si se puede no ¿verdad? Gracias.